La verdad un cierre inolvidable, muy cardíaco cada arrancada final, hubo un rato que anduve primero, pero la verdad no traía el ritmo, ellos habían cambiado por llantas y mi coche estaba un poquito más nervioso, pero la verdad muy contento por el H.O., por mis patrocinadores, CIT, Siento y Ota, GELA, PPG, KIVA, CRUJO, POTUSINO, Sonderar, Murofle, por el apoyo, la confianza, llegamos en tercero en la final y tercero general, luchamos hasta la última vuelta, cardíaca pero contento, muy emocionante, creo que el público lo disfrutó mucho, varios contactos al final que me estaban dando como piñata, pero bueno, tratamos de aguantar y así fue y la verdad contento. Gracias por todo su apoyo, ha sido un año increíble, trabajar con ustedes y ser parte de la familia Toyota es algo fuera de serie. Gracias de nuevo. Gracias.